¿Qué tal amigos de Star Wars Geek Collector? Les damos la bienvenida en un video más semanal, esperando que se encuentren muy bien. Oigan, chequen que joyita nos llegó. La neta, yo hasta hace un par de semanas no sabía que era esta madre o esta cosa. Sin embargo, me explicaron y no dudé un minuto en decirles, levanto la mano caballeros. Todavía no lo termino de pagar, le mando un saludo al buen Rogelio, pero ya me llegó esta pieza, así que muchas gracias a ti carnal. Ahorita les explico de qué se trata. No te despegues, te va a gustar y te va a interesar. Oigan, les contaba hace unos segunditos antes del corte que estas piezas a mí me llegaron hasta hace un par de semanas. La neta, están raras. Es tan específico, es una pieza completamente rara. Yo no sabía de qué se trataba banda, pero les platico a continuación. Son dos piezas que a simple vista se ven similares, no lo son, y hay un pequeño detalle que las distingue del resto. Son unas piezas relativamente antiguas, ¿no? Estamos hablando por aquí por el cartoncillo, les voy a leer lo que dice. Esto es un George Sakuul, que es George Lucas, ¿no? Como piloto rebelde. Y es de la Celebration número 2. Aquí lo indica en el cartón. En donde se llevó a cabo en Indianapolis, Indiana, entre mayo 3, del 3 al 5 del año 2002. En la parte trasera viene esta descripción. Viene esta descripción y pues viene un breve apartado sobre George Lucas, o bueno, el personaje aquí, de cómo es su desempeño. Viene en un cartón tradicional, color azul, bastante, bastante neutro, por así decirlo. Y lo interesante es en la parte delantera de este coleccionable. Lo sigo admirando, amigos. Recientemente en Mercado Libre pude encontrar esta pieza. Esta pieza es rara, puede llegar a costar, puede tener altos precios. Sin embargo, lo pude conseguir en un buen precio. Me imagino que la persona que me lo vendió probablemente no sabía que tenía en las manos. Así que tuve suerte en encontrarlo. De hecho, me tuve que asesorar con el amigo Rogelio para ver si estaba comprándolo en un precio adecuado. Sin embargo, mi amigo como tal me ofreció esta pieza desde hace muchos meses y no me había animado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra por si ustedes la tienen en su colección? Esta, aparte de que está certificada y que recuerden el certificado es a gustos de cada quien. Hay algunos que le dan un valor agregado a la figura una vez que está certificada. Porque significa que ya pasó por diferentes procesos de que alguien físicamente se dio a la tarea de investigar si esa figura era real. Si se adapta obviamente a la descripción de lo que se está graduando. Y hay otros que prefieren tener su cartón simple también así conservándolo. Así que pues bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Sin embargo, esta figura sí está graduada. La de su lado derecho, la que es izquierdo y esta del lado derecho. Entonces, ¿cuál es la gran, gran, gran diferencia tanto en precio, en venta, en mercado y de esta? Pues simplemente la barba. Este es un George Sakuul de barba blanca. Y este es un George Sakuul de barba gris. Vi a detalle amigos, vi a detalle e incluso con luz negra. Y tiene algunas diferencias por ahí. Recuerden que el plástico brilla con luz negra. Tiene algunas diferencias en su composición. Pero realmente lo que interesa es la barba. Es diminuta amigos. Estas figuras, yo no colecciono este tipo de figuras de esta escala. Pero la única diferencia, si puede ser, hay un acercamiento. La Capitana Phasma en la... Si le da el charolazo me avisas. Pero ahí está, se logra ver. Es muy, muy leve. Ya de cerquita o físicamente sí se logra distinguir los rasgos de la barba. De una y otra. Y esta es una exclusiva. La de la que está graduada es una exclusiva. Y hay muy pocas amigos. Al menos conocida hay muy pocas de estas piezas. Y la única diferencia, porque lo hace caro, lo hace raro, lo hace un coleccionable diferente. Es la simple barba. El color de la barba amigos. Yo lo desconocía, me tuve que asesorar. Obviamente muy bien asesorado. Así que le da un plus. Aparte que sea de la Celebration. De una Celebration temprana, por así decirlo. Es la segunda, según aquí marcado, en el año 2002. Y que se puedan encontrar estos cartones todavía en una muy buena condición. También le da otro plus. Es interesante saber o revisar parte de tus coleccionables que tengas en casa. Porque en ocasiones podemos tener tesoros sin saberlo. Y los precios amigos, los precios pueden elevarse una vez que ustedes sepan que tienen en casa. Por eso es bueno ilustrarse, leer o acercarse con personas que le sepan al business. Entonces, yo estoy muy contento. Me gusta siempre coleccionar cosas raras, cosas diferentes. Cosas fuera de lo común en medida de mis posibilidades. Y creo que este George Lucas me encanta. Recuerden que también tengo una pieza de la 501 que se obsequió en el desfile de las rosas. Donde la única diferencia entre una pieza comercial y una que se dio en el desfile de las rosas. Es la tarjeta interna que es de George Lucas. Y otra que no tiene la tarjeta de George Lucas. Y es una Stormtrooper. Entonces, si se fijan, esos pequeños detalles son lo que hacen que las piezas coleccionales aumenten mucho, mucho de precio. Les podría describir completamente la graduación. Pero bueno, es parte del complemento de esta figura. Yo les quería externar más bien la diferencia de estas dos piezas. Las dos piezas son igual de bonitas. Sin embargo, la gran diferencia es la barba amigos. No encontré otra diferencia. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo el video. Es un video cortito, ilustrativo. Si estoy mal o si han detectado alguna otra diferencia entre estas dos figuras, la gente que los tenga. Pues los comentarios son bienvenidos. Así que, muchas gracias por verme en un video más semanal. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Ya casi le pegamos a los 5 mil suscriptores. Y yo estoy muy muy contento de acompañarles semanalmente. Nos estamos viendo banda. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias.